No hay movimiento de cintura, mancillas tocando que se forme la locura Cuando yo la veo en la pista modelándome, cuando yo la veo en la pista acechándome Cuando yo la veo en la pista acechándome, estoy volando desde la cabeza hasta los pies Siente la música, disfruta y alógate, estamos volando dos discursos mentales De la capital de Colombia pa' la calle, yeah Bum, 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 mami, mami, ram, pa, pam, pa, pam, pam, mami, mami Bum, 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 mami, mami, ram, pa, pam, pa, pam, 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 mami, mami Bum, 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 mami, mami, ram, pam, 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 mamia Esta morera candela, frente la cadera, oye ven, ven y vente me Hide ella por el que quiera, frente la cadera, oye ven, ven y vente me Esta morera candela, frente la cadera, oye Original Danzako, come on, come on, voy a viajar Yo quiero entregar a todo el mundo bailando, bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Bailando